Aquí empezó la libertad. Hoy Chukisaca es tierra de igualdad, de derecho para todas y todos. Porque la lucha del pueblo chukisaqueño por la recuperación de nuestros recursos naturales no fue en vano. El resultado del trabajo, del esfuerzo por seguir y crecer, se refleja en grandes obras. La juventud chukisaqueña cuenta con nueva infraestructura deportiva, desarrollo productivo para las y los hermanos chukisaqueños. Impulsamos la conexión caminera con el mejoramiento y conservación de carreteras y puentes. Se garantiza el derecho a la salud con equipamiento de última tecnología. La atención en salud ha mejorado bastante. Recuperamos nuestro patrimonio cultural y nuestra identidad. Me siento orgullosa de ser chukisaqueña. Chukisaca, 206 años, del primer grito libertario de América.